Todos dicen que cuando me ven Soy muy rebelde porque miran como visto Y que me da igual Lo siento pues no me importa No me interesa el amor da igual El mundo es grande y quiero disfrutar Mis stories dicen que aún yo tengo que madurar I'm so sorry y yo no quiero hacerlo Bonita soy y no muy atractiva Soy muy diferente a los demás Y no mejor que según tus ideales Amo ser yo misma y nadie más Me amo así Soy algo diferente Yeah Me amo así Soy diferente a ti Yeah Soy algo diferente Yeah Mala es como yo soy Sorry no puedo cambiar Ellos lamentan su forma de ser Yo solo ocupo mi tiempo en querer vivir Yo vivo la vida No me detengas más Sé lo especial que soy No me importa lo que digan más Ese es mi estilo Ese es mi estilo No voy a cambiar Mis stories dicen que yo Atrevida siempre seré I'm so sorry Y yo no quiero hacerlo Bonita soy y no muy atractiva Soy muy diferente a los demás Y no mejor que según tus ideales Amo ser yo misma y nadie más No importa lo que opina la gente de mí Le hazlo a mi interior No te metas conmigo No pienses más Tú lo lograrás Sigue soñando Siempre firme Contigo estoy Siempre en alto Sigue soñando Siempre firme Contigo estoy Siempre en alto Sigue soñando Bonita soy y no muy atractiva Soy muy diferente a los demás Y no mejor que según tus ideales Amo ser yo misma y nadie más Me amo así Soy algo diferente Me amo así Soy diferente a ti Soy algo diferente Empey Yeah